hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenido seguiremos ayudándote a descubrir que te pregunta sobre los famosos en nuestra página para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades el amigo de can llaman reveló el problema que ocultó a todos can llaman quien recientemente ha llamado la atención con sus proyectos exitosos y su postura carismática salió a la luz con un gran problema que había estado ocultando en su vida privada su íntimo amigo reveló a los medios este problema que el famoso actor llevaba mucho tiempo ocultando a todos aquí está el misterioso problema de can llaman y sus antecedentes can llaman experimentó un rápido ascenso en su carrera después del gran éxito que logró con la serie de televisión el tiempo el actor que ganó una gran base de seguidores tanto en turquía como en el extranjero tuvo que lidiar con el intenso ritmo y la presión que trajo la fama llaman se volvió cada vez más solitario debido al intenso ritmo que trajo la fama su amigo cercano afirmó que el actor no podía pasar suficiente tiempo con su familia y amigos especialmente debido a su apretada agenda de trabajo y que esta situación lo arrastraba a una profunda soledad el famoso actor era constantemente puesto en el foco de los medios su vida privada sus relaciones y cada paso fueron ampliamente cubiertos en los medios este intenso interés hizo que a llaman le resultara difícil vivir su vida privada y le ejerció una gran presión su relación con demet ozemir apareció constantemente en los medios esta relación entre los dos ejerció una gran presión tanto sobre llaman como sobre ozemir esta situación provocó que llaman se desgastará emocionalmente su amigo cercano anunció que llaman tenía problemas de salud durante mucho tiempo y ocultó esta situación a todos llaman cuya salud física y mental se vio afectada negativamente por el intenso horario de trabajo y el estrés intentó afrontar estos problemas solo y decidió buscar ayuda profesional ante estas dificultades al recibir el apoyo de un psicólogo se esforzó por mejorar su salud mental y afrontar el estrés que experimentaba este proceso fue un punto de inflexión importante para él durante este proceso llaman emprendió un viaje interior y comenzó a comprenderse mejor a sí mismo pensó profundamente para descubrir los motivos de su infelicidad y cómo podría superar esta situación esta conciencia provocó un cambio significativo en su vida los comentarios negativos y las críticas que recibió en las redes sociales aumentaron el descontento de llaman tanto las críticas como los mensajes de apoyo de sus fans le dejaron un gran impacto esta situación dañó su confianza en sí mismo su círculo más cercano se convirtió en el mayor apoyo de llaman en este proceso su familia y amigos lo apoyaron brindándole moral y motivación este apoyo jugó un papel importante para que llaman superar a este difícil proceso llaman comenzó a hacer planes para la transición a un nuevo periodo en su carrera al alejarse de su apretada agenda pretendía participar en menos proyectos y dedicarse más tiempo a sí mismo estos planes le ayudaron a encontrar el equilibrio en su vida llaman aprendió a hacer las paces consigo mismo en este proceso al dejar de lado sus esfuerzos por ser perfecta lo logró aceptarse y llamarse tal como es esto contribuyó en gran medida a su salud mental además de su carrera también empezó a prestar más atención a sus pasatiempos y su tiempo personal se sentía más feliz y en paz con actividades como hacer deportes leer libros y pasar tiempo en la naturaleza llaman decidió ser más selectivo en sus proyectos futuros quiere participar en proyectos que le hagan feliz y satisfecho esto le permitirá ser más equilibrado y tranquilo en su vida empresarial quiere establecer una comunicación más sincera y cercana con sus fans y sentir el apoyo que recibe de ellos esto aumentará su motivación y fortalecerá su confianza en sí mismo llaman aprendió a afrontar el estrés con técnicas como la meditación y la atención plena estas técnicas lo ayudaron a ser más pacífico y equilibrado en su vida diaria estaba abierto al aprendizaje y al desarrollo en nuevas áreas para mejorar adquirió nuevas aficiones y se esforzó por superarse en diferentes campos esto contribuyó a su salud mental y a su felicidad llaman se ocupó de comer sano y hacer ejercicio con regularidad esto le ayudó a mantener su salud física y sentirse con más energía trabajó para mejorar sus habilidades de comunicación esto le permitió tener más éxito tanto en sus relaciones personales como en su vida profesional llaman se esforzó por mejorar su inteligencia emocional comprender mejor sus propias emociones y las de los demás y ayudó a tener más éxito en sus relaciones sociales tomó medidas estratégicas para participar en nuevos proyectos estos proyectos y ayudaron a avanzar en su carrera ya lograr satisfacción personal después de este periodo difícil can llaman entró en una nueva era en su vida luchó por una vida más equilibrada pacífica y feliz y dio pasos importantes en esta dirección llaman mira hacia el futuro con esperanza superando las dificultades vividas continúa su camino más fuerte y maduro sus fanáticos aprecian su firme postura y continúan apoyándolo can llaman continúa haciéndose un nombre con sus nuevos proyectos en la industria al ser más selectivo pretende participar en proyectos que le hagan feliz esto le ayudará tanto a progresar en su carrera como a lograr satisfacción personal llaman se siente impulsado por los mensajes de apoyo de sus fans su amor y apoyo aumentan su motivación y le hacen mirar hacia el futuro con más esperanza los medios aprecian la superación de las dificultades que experimentó llaman y apoyan su firme postura este apoyo ayuda a llaman a estar aún más motivado y lograr nuevos éxitos en su carrera la aparición de los problemas de tan llaman que ocultó a todos trajo gran claridad a sus fans y a su círculo cercano llaman está decidido a superar este proceso y vivir una vida más feliz y equilibrada sus fans seguirán estando con él y apoyándolo en esta nueva etapa si queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por mirarnos estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós no no